El día de hoy vamos a estar reaccionando a una animación donde yo hice el doblaje de Dog Day ¿Alguien se acuerda de esta animación que habíamos visto en un TikTok Curse de Poppy Playtime? Bueno, pues resulta que ahora hice la voz del Dog Day Y quedó bien God Checa Buenos días Hola Buenas Hola Que espléndido día Me pregunto que tengo un cabello para hoy Espera El diablo ¿Qué pasó con el Kiki? Llegó la estrella del show No, mentira, pero salió muy chistoso No suelo hacer cosas de doblaje en general Estoy literalmente con profesionales del doblaje en tutube Y bueno, y ahí estoy yo Gracias por darme la oportunidad, Raven De ir a buscarte Muy bien ¿Ya no está listo para algo de... ¿A la bestia? ¿Estás bien? ¿Te ves raro? Por supuesto Radiante y soleado Ajá Para hoy vamos a... Perdón A la bestia A la bestia Me había olvidado que ese día Ese día Tosí tanto, pero tosí tanto Que ya la garganta se me quedó floja No podía hablar Ok Ok, ya me preocupaste ¿Dugday, estás enfermo? ¿Yo? ¿Enfermo? No digas tonterías No puedo permitirme estar enfermo Hoy está para ir de excursión De excursión Una parte determinada en la naturaleza Divertido Y seguro que está... Esa parte como que no siento Que me haya quedado tan bien Pero hice lo mejor que pude ¿Estás bien? ¡Absolutamente! Ahora vamos a... ¡Absolutamente! ¡Espera! ¡Ay, jolín! Creo que está enfermo ¿Tú crees? Ajá ¡Ay, virgencita! ¡Ay, virgencita de Guadalupe! ¡Ay, jolín! 39 grados Sí, tiene fiebre ¡Oh, pobrecillo! ¿Y por qué es pobre? Es el único que tiene casa ¿Qué? No, no puedo enfermarme Nos iba a llevar de excursión ¡Sí! ¡Es el primero del itinerario! No piensas en el itinerario Siempre podemos hacerlo otro día Pero... Ella tiene razón, ¿sabes? No te preocupes por eso Además... ¡Ah! Tienes el mejor asistente médico justo aquí ¡Qué bueno es pan, eh! ¿Estás segura de esto, chico? Seguramente seguro ¡Ah! Ahora regresemos tu salud ¡Sí! ¡Ay, chicos! ¡Qué tierno! La voz de Dog Day es muy god en este video Como que normalmente Si no estoy pensando En que literalmente Estoy a cada medio segundo Haciendo el... ¡Ay, just love my dog! Con el gatito siesta Claro, aquí la voz es distinta Claro, es como el enfoque de Dog Day Pero más tiernucho Primero lo primero Vamos a conseguirte una comida caliente Piggy, ve por una lata de fideos con pollo ¡A la orden! ¡Ah! ¡Espera, sopa de pollo! ¡Eso fue rápido! ¡Sopa de... ¿Siquiera la calentaste? ¡Sí! ¡Espera, sopa de pollo! Literalmente los Smiling Creators Están haciendo canibalismo ¡Me acabo de dar cuenta de eso ahora! Yo soy calentita Gracias, Piggy Apuesto que sabe mejor de lo que se... ¿Dónde está? Me dio hambre en el camino de regreso Gracias De acuerdo, entonces Hopi irá por la sopa Literalmente como que todos hacen una voz muy god El doblaje que hacen los otros chicos es demasiado genial Y el video es como ¡Hola! ¡Que oye el perrito 10! No te preocupes Cuidaremos muy bien de ti hoy ¡Gracias, Piggy! Bueno, eso fue lindo Pero no creo que eso lo voy a sacar de la cama ¿Entonces lo haré otra vez? ¡Ah! Eso no está logrando nada ¿Y otra vez? ¡Ah! ¡El perrito! En serio, Vivimpara Hice esto para ti ¿Tal vez ayude? ¡El diablo! ¡Oh, Crafty! ¡Es hermoso! ¡Otra vez lindo! Pero no está ayudando en nada ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Comida caliente! ¡El camino! ¡Ay! ¡El carajo! ¡Hopi! ¡Se supone que debemos hacerlo sentir mejor! ¡Lo siento! ¡El suero estaba resbaloso! ¡Por cajada! Ustedes no pueden hacer algo simple como Olvídenlo Yo mismo iré por la sopa Deberías traer servilletas con eso ¡A la bestia! Los dientes mantenerlo cálido ¡Asegúrense de que esté calientito y cómodo! ¿Qué tal vamos? ¡Tapadito, señor! No se mueve ni un poquito Tal vez se pasarlo un poquito ¿Qué? ¿Un poquito? Dejaste que estuviera muy cómodo Sí, pero que también pueda respirar Sí, puede respirar ¿Qué sigue? El siguiente paso es el problema Pero no lo veo capaz de eso con ustedes aquí ¡Dibatible! ¡Y sí! ¡¿Cuál es el problema con ustedes?! ¡Ey, vamos! Todos estamos intentando ayudar No peleemos No sé por qué esperaba sentido común de ustedes, chicos Apuesto que podría haber hecho todo esto yo mismo Y todo habría salido perfecto ¡Ah, sí! Entonces tal vez tú podrías hacerlo todo tú solo Si es que eres tan listo ¡Lo soy! Todo lo que tenía que hacer era seguir mi plan ¡Ayuda, el perro! ¡Ayuda, el perro! ¡Ayuda, el perro! ¡El cedrack hizo el shhh! ¡Bye, bye! ¡Oh, ey! ¡Cutnap! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eso fue grosero ¿Qué está haciendo? Es mi pregunta para que él salga en el episodio En esa parte había grabado un audio súper intenso ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y decía ZZ Bueno, ya quedó Muchas gracias, Katna Ok, adiós en el episodio Bueno, al menos ya duerme No, gracias a nosotros ¿Ah? Por una vez Duke Day nos necesitaba a su lado Y lo único que hicimos Fue discutir y pelear Y francamente Ese no es el tipo de amigos que necesita ¡¿Quién empezó?! ¡No me importa quién empezó! Esto no se trata de quién tenía razón o no Solo era por Duke Day Él estaba enfermo y necesitaba... ¡Qué buenas voces! Justo como él siempre nos ayudó ¿No es así? Oh, Bobby Tienes razón Lo siento yo Yo te grité Y solo querías ayudar No, no No, no Fuimos la culpa Fuimos un par de tontitos Fuimos Fuimos ¿Qué hacemos ahora? Supongo que ahora lo dejamos dormir Y cuando despierte Él verá las caras sonrientes de todos sus amigos ¡Ey, chicos! ¿Están aquí o qué? ¡Ay, qué es! ¡Ah, qué es! ¿Qué es! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Qué buen video! Igual Mi doblaje no habrá sido el mejor Pero estuvo chistoso De hecho hay bloopers ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Inchilito! ¡No! 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 ¡Ay, me quedé a dormir! ¡Me quedé a dormir! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡No me tocas a Inchilito! ¡Ah! ¡Ay, virgencita! Siento llegar tarde, chicos ¡Ay, cabrón! ¡Rena con la coquita que se me bajó la presión! ¡Ay, virgencita de Guadalupe! ¡Ay, virgencita! ¡Ay, mamahuevo! ¡Ay, chicos! Agradezcan que no se las mamó ¡Ay, mi cabecita! Sufrimiento Apuesto que sabe mejor de lo que se ve ¿Dónde está? ¡Gracias! ¡Picha cerda! ¡Gracias, boobie! ¡Ahora, besame! ¡Oh, crafty! ¡Oh, carcajada! ¡Ay, qué risa, hija de puta! ¡Ay, se me quemó mi chilito! ¡No! ¡Ay, se me quemó mi pi... ¡Esta es una prueba para ver si puedo convencer a Raven! ¡Ey, chicos! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No los tengo dos líneas! ¡Por qué me trabo! ¡No los tengo dos líneas! ¡Ja, ja, 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 ja! Y que se cierre la puerta es como... ¡Oh, sí! ¡Qué rico, Dog Day! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa parte fue la mejor en final! ¡Puya! Debe haber estado esa parte Por lo menos yo haciendo ruido En el candap ¡Ah! ¡Ah! Por favor, si les gusta este video Vayan a ver más Vayan a ver todo este copilado de TikTok Cursos De Poppy Playtime